Aquí continúo, el otro señor se fue a la alcaldía municipal, los del ejército sí salieron corriendo. Tengo a uno de los muchachos que prácticamente... ¿Qué se estaba diciendo los del ejército? Que necesitaba papeles, como tarjeta de identidad o libreta militar que nos identificara como... O algún tipo de carrera de alguna universidad que identificara que estábamos estudiando. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 15. ¿15 años? ¿Usted me autorizó para grabarlo, verdad? Sí. Él sí me autorizó para grabarlo, es que se vea leguas, que es un niño, o sea... Y no, increíble que nos quieran llevar a nuestros menores de edad. Pues hay más, pero pues obviamente los chicos de atrás sí les dio miedo salir. Estamos en Tunja, Boyacá. Es increíble cómo nos quieren atropellar a nuestros jóvenes. Estaban sin identificación, solo tenían el uniforme y se los querían llevar prácticamente. Si no es por un ciudadano, que en este momento está en la personería y los del ejército... No lo esperaron. ¿Para dónde se fueron los del ejército? Fueron. Ah, perfecto. Entonces, estamos en Tunja, Boyacá, Colombia. Increíble el atropello que quieren hacer a nuestros jóvenes. Ya tuvimos un episodio de falsos positivos en Bogotá, Soacha y hacían lo mismo con estos jóvenes. Y espero que no nos pase aquí en Boyacá porque, pues, triste, ¿no? Entonces, espero que toda la comunidad grave, grabemos todo lo que ocurre y protejamos a nuestros jóvenes, jóvenes y adultos. Gracias.